con el tema de la... por favor, ahí está. De última hora, fuerte asalto en el Banco Pichincha del Centro Comercial Mola El Fortín en Guayaquil. Por favor, amigos, vean esas gráficas, vean esas imágenes lamentables, terribles, de cómo fueron rompiendo todo, destrozando todo. Es una noticia que está pasando ahora mismo en desarrollo. Yo, básicamente por temas de celular o de las grabaciones que están compartiendo en redes sociales, es lo que tenemos hasta ahora. Dentro del Molde El Fortín, así, destrozado, roto, lo que están viendo es que son personas que han quedado impávidas de lo que ha ocurrido, como una película de terror o de acción. En este momento tienen aquí, detenido el Molde El Fortín, el Molde El Fortín. Está cerrado. Un hombre bien armado, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene el hombre, ahí viene. En este momento tienen aquí... Incluso tomaron redes. El Molde El Fortín, el Molde El Fortín, compañero. Un hombre bien armado, ahí viene, ahí viene. Perdón, si podemos, producción, por favor, ajustar el audio para que la gente pueda escuchar un poco el tema de lo que tiene que ver con esta situación que ha pasado ahora mismo, hace poco, en Molde El Fortín. Un asalto de la mano del desastre, de la mano de lo que ocurre, presidente de la República. Ahí viene el hombre, ahí viene. Ahí viene este tipo, punto de arma. En este momento tienen aquí, retenido el Molde El Fortín, el Molde El Fortín, compañero. Un hombre bien armado, ahí viene, ahí viene. Ahí viene el hombre, ahí viene. Ahí viene este tipo, punto de arma. En este momento tienen aquí, retenido el Molde El Fortín, el Molde El Fortín, compañero. Un hombre bien armado, ahí viene, ahí viene. Y cuando decía bien armado, es de pronto el terror de que alguna cosa ocurra, ¿verdad? Sí. Van bien armado, bien armado. Están recontra que armado. Fieles, señores. Están robando, están robando. Van saliendo en ese carro. Están recontra que armado. Miren la pila. Me encañonaron eso. Efectivamente, al banco, al banco. Miren las balas, se pueden ver las balas, ¿no? Se puede ver, ¿no? Efectivamente, ahí. Efectivamente, al banco, al banco. Ahí se puede ver los vidrios, miren cómo destrozaron, me imagino que con algún elemento contundente, con bala, con algo, destrozaron los cajeros del Molde El Fortín. Oiga, mis queridos amigos, creanlo que esta situación es impresionante, lo que está pasando ahora mismo en el Ecuador y el desorden que está viviendo ahora mismo el país en torno a las situaciones de violencia. Estamos igual tomándolo. Estamos tomándole ahorita el pulso a lo que ha ocurrido en Molde El Fortín. Hace pocos minutos, hoy precisamente, un asalto descarado, porque ahora el tema es descarado, sin respeto, sin absolutamente nada, ¿ok? Destrozando absolutamente todo lo que esté a su alrededor, porque sabe, ¿ok? Sabe que no puede la policía, que no puede. Solamente para que vean las imágenes, aparte de eso, señor presidente de la República, vea, que se vea de lejos, porque no podemos observarlo. Pero, aparte de toda esta situación de este descalabro, señor gobierno, por eso se va a ir, por eso debería renunciar. Una cabeza humana apareció en un parque en Vinces, perdón, ocurrió en Viche, provincia de Esmeraldas. La cabeza de un hombre fue encontrado dentro de una funda. También ocurrió en El Guabo, un decapitado. Y otros hechos delictivos que están brotando, mis queridos amigos, justamente ahora. O sea, delincuentes en Daule, en Trisimoto, haciendo de las suyas. No puedo poner gráficas que puedan herir susceptibilidades, pero vea, vea, mi querido presidente, vea. Son halladas cuatro personas muertas enterradas en Punta Blanca, Ecuador. Han destruido el país. Cuatro personas en Punta Blanca asesinadas y enterradas. De lo que está pasando, ¿no? De lo que podemos ver, aparte del desastre que está ocurriendo en el tema de Moll El Fortín, ¿ok? Vea, acá está. Asaltaron Banco Pichincha Moll El Fortín. La gente está paniqueada, está asustada de la manera como entraron y se robaron. Y eso que estamos diciendo las cosas de lo que está pasando ahora mismo, porque no hay detalles de la policía y es de última hora, ¿ok? De última hora. A ver si tenemos aquí. Bueno, ahí está. Más información. Policía Nacional efectuó operativo donde fueron detenidos varios sospechosos. Según se informa el cabecilla de una peligrosa banda que habría sido capturado. ¿Ok? Terrible, mis queridos amigos. Lamentable. Se registra inundaciones en el sector de la Kennedy. Chutica. Todo, todo, todo encima. ¿Y qué nos puede decir, presidente, de todo este desastre? Absolutamente nada, ¿no?